Hola. Qué bonito es esto. Qué paz se respira. Este es un templo bodhese que hay aquí en el parque Yoyogi. Voy a hacer una vueltecica para que lo veáis. Es el primer templo, el primer templo buddhese que vemos en el viaje y creo que vamos a ver algo así como 25 más. Y bueno, mucho árbol, mucha vegetación. Hace un día estupendo, como podéis ver. Y nada, esto de aquí son tabletas, o sea, son oraciones personalizadas de la gente. Las puedes comprar por el módico precio de 500 yenes. ¿Qué te gusta, no? Me encanta. Qué emoción, he hecho dibujitos y todo. Sí. Sí.